También con 9 puntos, aunque con una victoria menos en partidas que los otros dos Utopía, que está en su lugar con 6 puntos, por lo que es un duelo más o menos de cabeza Aunque en caso de que Utopía ganara, haría un gran grupo ahí en la segunda posición momentáneamente Los jugadores que tenemos por parte de Difficieros, bueno, un poquito los de siempre, no lo que decimos Hoy no viene Aver, pero son S.T. Kotz, son Thorin y son Dave Dave que, bueno, ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que también jugó en la temporada 1 Y por parte de Utopía tenemos a Juanol, tenemos a Jorge XTG y tenemos a Lev Lev que ha jugado todas las jornadas prácticamente, o todas, sin el prácticamente Que ha jugado mucho, lo ha hecho bastante bien en sus partidas Eso hace que Utopía vaya, bueno, actualmente 2 a 2 Es un buen resultado, un resultado medio ahora mismo para la competición En caso de una victoria lo harían bastante bien En caso de una derrota no acaban de estar en una mala posición porque esos 6 puntos siguen estando bien Bueno, dicen de realización que ya empieza directamente la partida Y aquí no hay descanso, no hay descanso para nadie, para mí ni para vosotros Porque tenemos el mejor Clash Royale y tenemos ya un montón de puercos ahí corriendo Hacia la torre de S.T. Kotz, pero le va a decir No, no, amigo, aquí tengo un horno, aquí te quedas, aquí tengo mis arqueras Juanol, que no ha servido demasiado bien esta primera partida Porque claro, lo han dicho a los jugadores, pero de hecho quien juega son S.T. Kotz contra Juanol Esta primera partida, aunque creo que ya os habéis dado cuenta, no sé, llamarme inteligente Lo que vemos por ahora son mazos muy, muy similares y bueno, me da un poquito de pena, ¿no? Después de todas las cosas diferentes que veíamos que estamos viviendo ahora solo mismo Bueno, pues ese record, cada vez que digo una cosa, si es que no puedo hablar aquí Cada vez que digo una cosa aquí me contradicen Un tiro gigante noble, pero no creo que haya sido la mejor idea que ha tenido hoy Porque ese montapuercos llega prácticamente sin respuesta Va a caer una descarga, no, era ese golem de hielo muriendo por parte de Juanol Que mataba a todos los esqueletos, aun así no tiene defensa directa a ese gigante noble Se va a llevar algo de daño, de hecho va a ser más daño del que se ha llevado S.T. Kotz Así que aun teniendo ese fallo de tirar ese gigante noble atrasado Que le ha hecho un poco de daño Consigue llevarse más daño en la torre de las arqueras que son buenísimas Para acabar con la princesa y para distraer un poco a ese mega minion Tiene más ese horno, por lo que no debería tener mucho más problemas parando al montapuercos Porque ya sabemos que un horno es una gran manera de pararlo Tiene mucha vida, le haces un poquito de daño mientras viene Y si ya le tiras también ese tronco, pues lo echas para atrás y tiene mucho problema Pero ahí llega el rayo por parte de Juanol, que es buenísimo Que le deja un poco vendido, en este caso, a S.T. Kotz Aun así solo se va a llevar un golpe Y ahora ha perdido bastante elixir ¿Cómo va a defender a ese gigante noble? Pues como se defiende con una torre infernal Que le va a hacer muchísimo daño Va a pararlo además con ese espíritu de hielo El ataque por parte de S.T. Kotz Que creía él que iba a ser buenísimo Que se va a llevar prácticamente la torre Pero Juanol que tenía la respuesta perfecta No hay descarga o no la ha enseñado En este caso S.T. Kotz para reserrar esa torreta La princesa además se va a llevar un par de golpes en torre Muy importante que se haya dado ese segundo golpe Las arqueras que se van a estar con ese golem de hielo S.T. Kotz en problemas Se está perdiendo mucha vida en la torre Y ese gigante noble que apenas ha llegado un poco al principio Pero no está consiguiendo llegar más Ese montaporco también tira ahí un ejército de esqueletos Para contestarlo rápidamente Llega la descarga por parte de Juanol Aun así no ha sido la mejor Porque no ha pillado a todos El rayo que sigue haciendo daño En la torre S.T. Kotz 630 de vida solo tiene que defender y tirarlo a rayos Tal vez hacer que algún montaporco llegue Mega Minion por parte de los dos jugadores Pero el de Juanol se va a distraer pegándole al gigante noble Y no va a poder pegarle Decía yo algo para resetearla ¿Cómo que se resetea? Se mata directamente con ese rayo el espíritu de hielo Así que va a ser buenísimo Parando a todas las tropas la descarga también Que buena defensa ahí por parte de Juanol A pesar de que había fallado un poco Porque no sabía que tenía ese rayo Pero la defensa va a ser buenísima 1100 de vida Partida bastante igualada Son solo 600 Tira ese Mega Minion ahí Para intentar llevarse ese horno Muy adelantado de S.T. Kotz Pero le tira otro Mega Minion también Para condensarlo Tiene que atacar ahora Llega ahí ese golem de hielo Que puede hacer mucho daño Rayo que va a caer directamente De hecho va también a parar un poco A ese gigante noble Va a caer directamente Esa gente de esqueletos También combinado con el horno Problemas para Juanol Que no ha respondido al gigante noble Intentando atacar la torre infernal Que llega muy tarde Además tiene muchas unidades por delante Tiene el rayo también Y esto va a ser partida Para S.T. Kotz Juanol Que pensaba yo Que la tenía controlada Que la tenía encarrinada Pero una serie de malas decisiones Ha hecho perder la partida Pues Juanol Que no tomaba Los mejores momentos Para atacar y defender Cuando ha decidido atacarse Con ese Montapuercos Dejaba completamente Al gigante noble Libra Además tenía Elixir suficiente S.T. Kotz Que había tenido buenos intercambios Delixir Como para permitirse Poder atacar Y poner todavía Un ejército de esqueletos Y un horno Para defender al Montapuercos De hecho lo ha puesto ahí en medio Ha dicho No lo voy ni a mover No me lo voy a jugar Lo voy a poner en medio de la torre Y que le pega esto Le ha salido bien Se ha llevado la partida Y Juanol Que bueno Yo lo he visto un poco Es un poco mal Es un poco mal De saber De saber qué hacer No ha Tomado mejores decisiones A pesar de que el primer fallo Era de Ese T. Kotz Tirando ese gigante noble Muy temprano No teniendo defensa Y aun así No llevándose mucho daño Porque su defensa Posterior era buena Pero han sido los fallos De Juanol Que le han dado Costando la partida Pero vamos a ver Si lo puede hacer mejor Porque no ha No ha dado Buenas sensaciones del todo A pesar de que sus ataques No han sido malos del todo El Rayo también lo ha tirado Un poco tarde Los ataques de Montapurco Pero claro Es una carta un poco cara Y tampoco lo ha hecho mucho En el doble elixir Por lo que es un poco complicado Para él Hacemos partida ya Directamente No vamos a parar aquí Nada Tenemos a Juanol Contra Ese T. Kotz 1 a 0 Para el jugador de Artificeros Top Artificeros Que está muy fuerte En esta liga Y está fuerte Y dice Pues mira Tenemos un golem Pero amigo mío Ha vuelto a cometer El mismo error Que antes deja ahí Ese Montapurco libre Para que llegue a la torre Los Epirros No son la mejor De las respuestas Son dos Dos golpes Lo que se va a llevar El Montapurco Es que no está Nada mal Princesa Por parte de Juanol Ahí para defender A esos Epirros Pero es un golem Lo que viene Vamos a ver Si tiene torre Infernal Decía yo Pues sí Pues sí que la tiene Pero la ha puesto Muy muy cerca Para que no le tire un rayo Y esto le puede costar Bastante Ese Mago de Hielo Que no es malo Para que no le haga mucho daño De hecho se va a quedar A mitad de vida Esto es muy bueno Para Juanol Es mucha vida todavía El tronco Que se va a llevar A la princesa El Mega Minion Que está pegando Más lento además Porque está ese Mago de Hielo Ahí le tira una descarga Para que cambie de objetivo Aún así los golemitas Que ya han llegado a torre No son el máximo daño De todas formas Lápida ahí Por parte de ese T-Cot Para defender muy bien Va a matar ese golem de hielo Va a matar también A ese Mega Minion Pues bueno Aquí Aquí igual que antes Un intercambio Muy muy igualado En el daño A las dos torres Pero bueno Ese T-Cot Que ya ha enseñado Su baza Que tal vez Podría haber esperado Un poquito más Para enseñarla Ha decidido hacerlo Directamente Y eso puede ser un problema Porque claro Juanol ha tirado A la primera Torre infernal alejada En caso de un posible rayo Que estuviera esperando Para que no podía tirarlo Pero no lo ha hecho No lo ha hecho en este caso Ese T-Cot Todavía puede llevarlo Nos falta algo por ver Y también ese Mago de Hielo Que la verdad es que me sorprende Uy esa bola de fuego Que buena es Va a pillar al Montapuercos También va a poner Una lápida ahí también Que le va a pegar Una paliza al Montapuercos Va a servir el Mago de Hielo Con toda la vida Que buena defensa Por parte de ese T-Cot Y también es un poco Desafortunado En este caso Por parte de Juanol Que te haga ese Montapuercos Y justo ya venía volando Esa bola de fuego Por parte de ese T-Cot Que tal vez No se la esperaba Va a coger un poco más de daño Con esa princesa Los Epirros Que también van a ir A pegarle ahí Un Megasbirro ahí Para defender Pero cuidado No gastes mucho Tus herramientas defensivas En defender pequeñas cosas Que puede ser un gran problema Ahora otro Montapuercos Ahí acompañado con Megaminion Tiene que tirar un tronco Para apagarlo un poco No hay lápida No hay lápida Por parte de ese T-Cot Y ese Montapuercos Que se vaya a dar dos golpes En la descarga Que no era buena Porque no le daba Al Mago de Hielo Ni tampoco al Megasbirro Y no se va El segundo gol 1500 de vida Algo de ventaja Pero el Golem Por parte de ese T-Cot Que ya está yendo Hacia la Torre de Juanol Veremos a ver Si es suficiente Con esa Torre Infernal Para defenderlo O no le sale También el Invento Lápida También ahí por detrás Muchas cosas Va a tirar ese tronco Para evitar que la princesa Le cause mucho daño La Torre Infernal Que le está pegando ya Pero la bola de fuego No va a ser nada mala Va a sobrevivir Con un poco de vida De hecho La princesa Que está haciendo algo de trabajo El Golemita Que no va a llevarlo Golemita Sí También hay cementerio Esto no se lo esperaba Juanol Demasiado daño Es un mazo que hemos visto Pero claro Todo junto Es mucho elixir Y no te lo esperas Tantas veces Mil de vida Consigue esa princesa MVP Desde el lado Que ha quitado muchísimo daño Ese T-Cot Que no encontraba el momento Para tirarle un tronco Ahora sí que lo va a tirar Pero ya es un poco tarde Tal vez su ataque Ya se ha terminado No ha conseguido hacer mucho rayo El que sí que lo lleva Es Juanol Que va a caer con la lápida Le va a hacer un poco De daño a la torre Pero tampoco es mucho Muy muy igualado Otra vez Ese doble elixir Que ya sabemos que es Al Golem Al que le viene bien Va a tirar un Golem Directamente en el puente No se lo piensa Dice yo voy a por todo Voy a por ti directamente No va a haber en este caso Sí cae esa bola de fuego Pero no hay más unidades Pegando a la torre infernal Por lo que puede ser un problema Para el Mega Minion Que se va a morir a la torre Los golemitas Que se van a morir también Contra el Mega Minion De Juanol No ha sido el mejor De los ataques Apenas va a rascar 100 de daño De este ataque Con un Golem Ese T-Cot Le puede costar bastante Este Mondo a Porcos Que va a tirarlo ahí Pero no va a ser Bueno Porque estaba ahí Ese Rongo Para defender Estaban esos esberros Había muchas unidades La princesa Que parece que sí Le va a pegar a la torre Tiene que defenderla De alguna forma El Mega Minion Que se va a pegar primero Con el otro Doble de la princesa Muy igualado 800 a 900 de vida El jugador Que está consiguiendo Llevarse daño En cada ataque Bastante Con ese rayo Aunque no llegue El Mondo a Porcos Tiene que tirar la torre Rayo Tal vez es demasiado Dos minutos solo De Overta En el Golem de Hielo Y el Golem normal Que se encuentra por medio Dice que pasa amigo Cementerio Por parte de Estecot Dice que tiene que atacar De alguna forma Esos escritillos Que ya están pegando la torre Que bien esa princesa Que llegaba tarde Y que tarda mucho En atacar 66 de vida Va a ser Para Estecot Con ese más Golem Y Cementerio Dos a uno Por su parte Uno a cero Para los artificieros Bueno pues Madre mía Vaya Vaya partida Que nos ha enseñado Estecot Algo de problema Parecía que tenía Con los Golem Pero tenía ahí Ese Cementerio Esperando Juanol No tenía tampoco Muy buenas respuestas Estaba Ya un poco complicado Para él llegar Con el motaporco A la torre En ese doble delixir Y punto Para Artificieros Top Que Si ya decía Que Clan España Me sorprendía un poco Por como estaban jugando La verdad es que Me está sorprendiendo Completamente En este caso El equipo de Artificieros Que están jugando Un nivel espectacular Que están En esa parte De la clasificación Están ganando Prácticamente todo Ni siquiera recuerdo Cuál fue La partida Que dieron Pero la verdad Que están Dando un nivel Muy muy grande Nombres Que tal vez No suenen tanto En ese nivel Competitivo de España No en otros torneos Pero Que madre mía ¿Cómo juegan? ¿Cómo juegan En Chispitas por lo menos? Porque no pierden En ese Tecot Siempre súper 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 sólido También A ver Cuando lo vemos Jugar súper sólido En este caso Zorin También Es que creo que Ganaron 3-0 De hecho Su partido anterior Si no recuerdo mal Así que Bastante Bastante sorprendente Ahora tenemos turno De Zorin Contra Jorge XTG Jorge Que creo que Yo no lo he visto todavía No sé si jugaría En alguna jornada O no lo recuerdo Pero Por lo menos No es uno de los nombres Más sonados de Utopía Contra Zorin Zorin Que lo que he dicho Aquí los veteranos Artificeros Sacando tablas Y bueno Si se lleva la partida Sería el 2-0 para Artificeros Que empataría En la parte alta De la clasificación A España Y eso ya nos marcaría Por lo menos Un grupo de escapados Con 12 puntos En 5 jornadas Que es algo Bueno En caso de que Muclas también lo consiguiera Y Artificeros aquí lo consiguiera 3 equipos con 4 victorias En 5 jornadas Sería bastante sorprendente De hecho Porque No es lo común Que tantos equipos Estén arriba Bueno Pues me he dormido un poco Los laureles Ya tenemos partida Ahora no me ha avisado Desde producción Que siempre me ha avisado No me ha avisado Hay un pequeño puñito Ya que estoy hablando yo solo Pues ya meto las puñitas aquí A quien puedo Como hoy no está carrascosa Para decirse Se lo tengo que decir Al pobre de Monster Pero bueno No pasa nada Le queremos igualmente Bueno Pues aquí vemos directamente Jorge que se tira con el cementerio Para responder Hay un ejército de esqueletos No va a hacer nada mal Ejército de esqueletos también Por parte de Jorge Para defenderse Gigante noble Pero el tronco Que va a ser bueno Tampoco el mejor Porque no se lleva A todos los esqueletos Pero suficientemente Para que mate A la mayoría A ese gigante noble Haga mucho daño 1500 de vida En la torre de Jorge Que se lo han comido Un poquito En este primer ataque Vemos los artificieros Ahí con ese gigante noble Y por ahora No les está yendo Nada Nada mal Ese ataque Que era bueno Ese horno ahí Que es muy bueno Con este mazo Y Jorge Que bueno Tiraba un cementerio Un poco Un poco por probar ¿No? A ver si el otro No tiene nada Y le sacó bastante daño De torre No era el caso Si que tenía Ese ejercicio descrito Para defender Y uy 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 He escuchado Que hay algún jugador Por ahí Que le gusta esta carta Y que la hace funcionar Veremos a ver si Jorge Es uno de ellos Y consigue que funcione Lo que vemos ahora Que esos espíritus de fuego Madre mía Se han inmolado Todos Contra esa torre infernal Que daño le han hecho El tronco Que va a volver A no ser el mejor Pero si ser bueno Tornado por parte de Jorge Decía yo que las cartas nuevas No se jugaban Pues tira ahí ese tronado Para acabar con los esqueletillos Va a acabar con ellos Pero esa bomba Que se va a quedar en medio Y Zorin Que sigue sumando daño En la torre a la derecha Además Jorge Tiene que defender siempre ese horno Porque si no Le va a hacer mucho daño Le va a bloquear bastante Esas bolas Que ya sabemos que meten 200 de vida Y pueden ser un gran problema Último minuto Doble de elixir Vemos a ver lo que hace Ya sabemos que ese gigante noble Puede tener más facilidad Para llevarse Uno o dos tiros Va a tirar ese gigante Que le puede ir directamente Probablemente Parece que la torre infernal Ahí está Le va a pegar además También al gigante noble Zorin Que parece que lo sabe No va a tirar nada Va a tirar un rayo Pero ese gigante noble Que ya estaba muerto No va a llegar a pegarle Un tiro a la torre Son 600 de vida De todas formas Le queda muy poca vida Y tiene dos torres Prácticamente enteras Si no Se come ningún cementerio O se come algún Muy buen gigante esqueleto Debería ser partida suya Además tiene ahí Esos espíritus de fuego Y ese horno Que hace un trabajo Espectacular Va a tirar uno gigante esqueleto Va a tirar por su parte Zorin Ese gigante noble Se va a encontrar otra vez La torre infernal En este caso le va a pegar Al mega pirro Por lo que tiene una oportunidad Puede tirarle ese rayo Ahí está el rayo Que va a ser bueno 172 de vida Un golpe Segundo golpe No va a llegar Del gigante noble Pero eso simplemente Es un tronco Lo sabe Zorin Lo tira directamente 5 segundos No creo que sea suficiente Para llegar a la torre Por parte de Jorge 1 a 0 Para el jugador De artificieros Que mete la directa Lo siguiente Para llevarse esta partida Me están gustando Estos parones Estos parones Que estoy haciendo Para el ver agua Porque parece que Se acaba una partida Y me contesto después A mi mismo En plan Si ha sido una gran partida Típica escena de humor De que está hablando Uno solo Y se cambia de asiento Y dice Si ha sido una gran partida Si me encanta Me encanta Como lo has hecho Igual Bueno Tonterías aparte La partida ha sido Muy buena Por parte de Zorin Sabía lo que tenía que hacer Sabía que simplemente Tiene que tirar Ese gigante noble Y darle el rayo Cuando apareciera la torre infernal Por lo que por su parte Muy fácil Y el gigante esqueleto Porque he dicho que Es una carta extraña Que hay algunos jugadores Que saben hacer funcionar Porque Se extrae muy fácilmente Y no tiene tanta vida Como un P.E.K.K.A No pega tanto como un P.E.K.A Por lo que no te puedes No sirve tanto De hecho creo que hay Algunas unidades pequeñas Que ni siquiera La han matado un golpe Por lo que es Bastante Bastante complicado Hacerla funcionar bien Esa bomba Si llega a la torre La destruye completamente Pero claro Que llega a la torre No es nada fácil El tornado Que lo hemos visto una vez también La verdad que Crédito a Jorge Por las cartas Que nos ha traído Pero no le han funcionado De la mejor de las formas Bueno tiene todavía Posibilidad de remontar Puede llevarse esta partida Puede hacernos ver Que el tornado Y el gigante esqueleto Funcionando Nosotros tenemos ya Siguiente partida Por ahora va a sacar un horno Así que ha dicho Vamos a dejar los gigantes esqueletos Y los tornados Para otro momento Porque ahora quiero ganar Esta partida Thorin Que está obligado a cambiar Veremos a ver que trae Dice No tengo el noble Bueno tengo el normal Este no tiene bigote No es rubio Pero también aguanta bastante Pero hay respuesta inmediata Por parte de Jorge Bárbaros Que le van a hacer bastante daño De hecho le va a poder pegar Apenas un par de golpes Al horno Y ahora hay un ataque Bastante bueno Por su parte Uy esos bárbaros Combinados con siguen Ante doble Va a ser mucho daño Thorin Que tiene que tirar algo Tira el tronco Tira también ese Lanzarrocas Que van a matar Los bárbaros Bien Pero va a ser mucho daño En su torre Van a ser 1800 Su último tiro Que tenía 1700 Thorin Que no sé si tenía Una respuesta Muy eficiente Pero que no la tenía En este momento En la rotación Para tirarla Se va a llevar mucho daño En la torre Y lo que le ha hecho Delante a Jorge Dice Oye amigo Que yo también sé jugar A esto del gigante noble Que te lo tiro ahí directamente Además tiene un mago de hielo Que le hace un daño brutal Completamente A ese gigante Ralentizándolo Descarga para acabar Con esas arqueras Jorge aún así que está con muy poco Elixir Solo tiene dos Tiene tres Eso va a ser un problema grande Para él Si puede sacar un megapirro Puede servir de algo Ahí están las arqueras Que le van a hacer algo de daño De hecho Suficiente al gigante Va a llegar a la torre Le va a pegar solo un golpe La defensa no es mala Pero el intercambio de Elixir Por parte de Thorin Que ha sido muy muy bueno Por lo que puede permitir Sear un tronca Y llevarse algo más de daño Matar a esas arqueras Y tiene ventaja Para poder hacer un ataque El problema No tiene rotación No tiene ese gigante Para meterlo Tal vez quiera hacer un push lento O esperar el push de Jorge Para responderlo rápidamente Jorge que ahora tiene Sus cartas ofensivas Podemos haber sido un horno Para ponerlo Sería bastante importante Thorin Que ha conseguido Hacer rotación de todas Bolas de fuego Que va a volar Y directamente Adiós Arturo Arqueras No me gustan tampoco Bárbaros Y también Mega Minion Por parte de Jorge Zorin Que parece que no tiene Ninguna área Porque no le ha tirado nada Todavía Lo que tiene es un lanzarrocos Que va a acabar Con los bárbaros Probablemente Pero ese Mega Minion Que le puede meter más En problemas Va a tener que aguantárselo Con el pecho Mientras le pega La torre lo va a matar Prácticamente lo va a dejar Muy muy tocado Apenas un golpe O dos de torre Mago de Hielo Jorge que empieza a hacer Un ataque un poco más lento Ese Gigante Noble Que va a ser un gran problema Rayo que llega directamente Por parte de Zorin No va a dejar Que el lanzarrocas Se lleve un golpe Simplemente en la torre Aún así Ha acabado con todo Perfectamente No ha sido nada Nada malo Pero ahora tiene que defender A este Gigante Noble Que como llegue Con muchas tropas Va a ser un problema Tirar el lanzarrocas Ahí directamente Pero eso no empuja Al Gigante Noble Bola de fuego Va a ser buenísima La lápida por parte de Zorin No es mala Pero está justo fuera Del rango del Gigante Noble Con la torre Por lo que no le va a pegar La torre Esto puede ser un problema Para él La lápida que se va a morir Ya ese Gigante Noble Que sigue a mitad de vida Pero bueno Tampoco le va a dur mucho Toda esa vida que tiene Contraataque ahora Por parte de Zorin Vamos a ver si cae la bola de fuego Por parte de Jorge No porque lo ha usado ya En la rotación Es muy raro Que la tuviera otra vez Gigante Que va a avanzar Hasta la torre No le dejan Hay muchos bárbaros El rayo Que no va a ser malo Otra vez por parte de Zorin Esa lápida ahí para aguantar Pero la lápida aguanta Muy pocos golpes Además ese Mega Minion Que va a acabar Con ese lanzarrocas Que daño le está haciendo Zorin Que no está pudiendo Defenderse de esto Cuántos años Se va a llevar ese Gigante Noble Tiene que parar también Ese Mega Minion Lo va a poder hacer Si va a poder hacer A la vida de una De las arqueras De la otra Se va a quedar tocada 900 de vida Aún así Jorge tampoco tiene mucha vida A los rayos Que le están haciendo mucho daño Los troncos Que también le están pokeando siempre Zorin Que no está consiguiendo hacer Ataques propiamente dichos Pero con el pokeo Se está llevando muchísimo Muchísimo daño Así Tiene que defender esto La lápida Que no va a aguantar Muchos golpes El Mega Minion Además que va adelantado Que puede que llegue a la torre Mega Minion Por parte de Zorin Que va a hacer mucho daño Va a dejar la torre Solo a 600 de vida Es un momento de atacar O ahora o nunca Tiene que sacar un daño suficiente Como a poder acabar la partida Esos A bárbaros Que va a hacer mucho daño Con el tronco También ese lanzarrocas Cuánto daño le ha hecho No hay rayo ahora Por parte de Zorin No le va a pegar a la torre Ha acabado con todas las unidades Pero claro Si no llegas a la torre No sirve de nada Acabar con todas Descarga ahí un poco extraña Que tiene que tirar Tiene que defender con algo Mega Minion Que tiene que tirar ahí en medio Para defender Pero van a sobrevivir las arqueras Tiene que gastar la lápida Esto es muy importante Ahora La lápida tiene muy poca vida Para cuando aparezca el gigante noble Tiene que aprovecharse Jorge Ahí viene el gigante noble Viene un poco detrás Gigante por parte de Zorin Tiene que ir con todo Los bárbaros Que ya han caído directamente No hay lanzarrocas Tampoco hay tronco Parece que si Llega un poco más tarde el tronco El gigante que va a llegar A pegarle un golpe Si con ayuda de esa descarga Pero son 200 de vida todavía Tiene que rotar todo Y tiene que defender Tirar la lápida ahí directamente Veremos a ver si tiene el gigante noble O no Tira una bola de fuego Dice que el gigante noble Yo te tiro una bola de fuego Zorin Que tiene que llegar Antes de que llegue ese gigante noble No va a ser posible Creo yo Un golpe en la torre Si que llega Si que llega en la rotación A ese rayo Cuando le quedaba solo un golpe Al gigante noble Y eran 49 de vida 2 a 0 para él 2 a 0 para los divineros Madre mía La daba yo por perdida ya Vaya partida Que nos acaban de dar Estos dos jugadores Madre mía Increíble Sin palabras Me he quedado Yo pensaba que Que bueno El gigante noble Poco a poco Se lo iba a llevar Hacía un buen ataque Zorin ahí Con ese gigante Llegaba a pegarle Un poco a la torre El rayo Que siempre hacía daño El tronco Que siempre hacía daño La dejaba Con ese pequeño golpe El gigante A un tiro Del rayo Parecía que estaba Ya completamente Perdida Y ese gigante noble Que Que estaba ya metiendo La bala en el cañón Estaba ya disparando Cae ese rayo Que sabemos Que es directo No tiene que volar Como hace la bola de fuego O el cohete Caía directo Se llevaba a la torre 2 a 0 Para ellos 2 a 0 Para Zorin Y Artificeros Que suma otra victoria Y tenemos a otro equipo Con 12 puntos Pues madre mía Como están aquí Como están aquí Los Los de las chispitas Uno Dándolo todo Dos equipos Que fueron De las posiciones medias De la tabla En esas anteriores chispitas Poniéndose en cabeza 12 puntos 4 victorias Solo una derrota El último partido Os voy a decir Es Enfrentaría a Dave Contra Lev En este caso No vamos a ver a Lev Por streaming Que ya sale muchas veces Esta vez Le va a tocar no salir Y Luego diremos el resultado Porque como ya sabéis Es un 2 a 0 Para Artificeros Top Por lo que no Retransmitiremos Ese último partido Yo os informaré Del resultado Cuando acaben por él En el clan Y me lo avisen Y bueno Pues la verdad es que Me he quedado un poco Consternado Después de esa última partida Porque ha sido completamente Una locura Llevamos unas partidas hoy Una pena que no esté aquí Carras Cosas para flipar un poquito Porque algunas partidas Que hemos tenido Bastante Ahí al límite Que parece que va a ganar uno De repente otro Va a remontar Pero gana el primero Con un rayo extraño Muy 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 ajustado A pesar de ser un 2 a 0 Un doble 2 a 0 Las partidas han estado Bastante bien La primera Así que pasamos un poco más Por encima En este caso Zorin La segunda Le ha costado muchísimo Más Ha tenido que pelearla Con uñas Estaban diciendo por aquí Por el chat del clan Que eso era para Tribillo Royale Y yo creo que Yo creo que sí Oye Eso lo pongo yo A ver que hablar aquí Con alguien de Supercelli Que nos lo ponga Bueno Que están empezando aquí Ya con la siguiente partida Y yo no lo he dicho Ah no Vale, vale Calma Calma Me dicen que calma Que es la partida De Dev contra el ex Lev, perdón Pues yo os voy a enseñar